Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Lo pueden escuchar? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Bien, ¿cómo ha ido su día? ¿Cuántas clases han tenido? ¿Cómo se sienten? ¿Van cansados? ¿Van ...? ¿Cómo están? Estarán bien, ¿no? Tres clases en el día, y creo que soportamos todavía. Hasta ahora van bien, ¿no? Los que tienen después conmigo cálculos, que no son todos, ¿no? Todos los que están aquí en Orgánica tienen conmigo cálculos luego. No, ingenuo. No, ingenuo, ya. Entonces, ¿quién tiene cálculos conmigo? A ver, levante la manito. Para polímeros. Poliestereno. ¿Cuatro personas? Ah, no es mucho, ¿no? Yo pensé que la mayoría tenía después cálculos conmigo. Bueno, estamos preparando un problema, un ejercicio chévere para la clase de cálculos. Vamos a hablar de esto del CO2 y la sublimación y esas cosas, ¿no? Bien. Vamos con lo nuestro de Orgánica y el Poliestireno. ¿Dónde está la clase de Poliestireno? Déjame ver. ¿Dónde está la clase de Poliestireno? Abrir recientes Polímeros. Este es la clase... Aquí está la clase del Poliestireno. Ya, Polímeros. Esto viene por aquí, listo. Y nos ubicamos en Poliestireno. ¿Dónde está el Poliestireno? Esto hablamos ayer, el Poliestireno. Aquí, sí, aquí estamos. Bien. Eso. ¿Se puede ver, no? Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos intercalando las explicaciones teóricas de cada uno de los métodos de polimerización con, pues, explicaciones un poquito más ampliadas, llamémoslo así. Yo creo que ese término está bueno. Bueno, explicación ampliada de lo que es cada uno de los polímeros, ¿verdad? Entonces, si yo les dijera el día de hoy y les preguntara, a ver, chicos, ¿cuál es el mecanismo de polimerización con lo cual nosotros obtenemos de estireno? ¿Qué es lo que me dirían? Poliestireno. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué mecanismo de polimerización utilizamos para obtener poliestireno? ¿Chain growth? ¿Chain growth? Lo siento que también son llamados polímeros por adición, ¿verdad? Ya. Partimos del estireno. Usamos el peróxido de benzoilo. ¿Qué es lo que nos va a dar el peróxido de benzoilo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da el peróxido de benzoilo, chicos? ¿Cuál es el fin que cumple el peróxido de benzoilo? ¿Radicales benilo? Exacto, radicales libres, ¿verdad? Los radicales libres, que como ya hablamos el día de ayer, esos radicales libres son como personas que les sacaste las uñas, pues entonces se va moviendo ese, digamos, punto en el cual se forma el radical libre, que es cuando se ha arrancado el átomo, ¿no es cierto? Y es ahí donde, pues esto va sumando a cada una de las cadenas, ¿no? Oye, es así que, pues, se repiten los átomos. ¿Qué características tenían los polímeros de adición? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cómo se los diferenciaba de los polímeros de condensación? Lo que es chain growth y lo que es step growth. ¿Qué les diferenciaba en la estructura? Es decir, tú ves aquí la estructura y dices, ¿esto es chain growth o esto es step growth? ¿Esto es polímerización por adición o es polímerización por condensación? ¿Los dobles enlaces? Sí, pero es un término más grande, ¿no es cierto? Sería, pues, los grupos funcionales. Step growth es cuando haces reaccionar dos grupos funcionales y pierdes una molécula pequeña. Por tanto, en el polímero no tienes todos los átomos como en el monómero, ¿sí? Fíjate, aquí están carbono, fíjate, con dos hidrógenos, carbono con un hidrógeno y el anillo bencénico. En el polímero tienes igual carbono con dos hidrógenos, carbono con un hidrógeno y el anillo bencénico. Entonces, tú me dices, a ver, comparo el monómero con el polímero y digo, ¿tiene o no tiene la misma cantidad de átomos? Digo, no, no, sí tiene, no, está parecido. A la cantidad de átomos, por tanto, esto es polímero de adición. Si es que veo que me faltan átomos o veo que tengo otros grupos funcionales ahí, ya te digo, aminas, amigas, ácidos carboxílicos, ya se me debe ir conectando la cabeza para decir, ah, mira, esto es polimerización por step growth, ¿no? Por condensación, bien. Ejemplos de poliestireno, bueno, está puesto en estireno más peroxido de benzoilo, nos da poliestireno, ¿de acuerdo? Peso molecular, te extraña de que sea tan alto el peso molecular. ¿No? Sí o no, de uno a tres millones de peso molecular, guau, ¿te extraña eso o es tan normal dentro de un polímero hablar de pesos moleculares tan altos? Bueno, un polímero sí creo que es normal, ¿no? Sí, 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 claro. Cinco, ser normal. Ah, súper normal. Otra cosa que debes tener clara es, este número N está puesto aquí, que es el grado de polimerización, que está acá, ¿verdad? Va a tener las mismas características del poliestireno de 10.000 unidades de repetición o el de 30.000 unidades de repetición. Propiedades físicas, propiedades mecánicas. Sí, ¿no? No. No, no, ¿cierto? Mientras más monómeros tengamos, más, más, eh, o sea, van a cambiar esas propiedades, ¿verdad? Eh, ¿qué más? No, creo que en esta diapositiva lo tenemos todo explicado y listo, ¿verdad? Ya, poliestireno, es un polímero amorfo, ¿sí? Eso significa que la cadena tiene arreglos irregulares en orden aleatorio, es decir, no es un cristal, ¿sí? Esto de los arreglos irregulares, si nosotros pensamos en la, en, digamos que este es del polímero, ¿no es cierto? Porque decimos que estos no tienen, no tienen, pues, como es esto, eh, ramificaciones, ¿no? Ya lo habíamos hablado ayer, lo habíamos explicado aquí. Eh, arreglos irregulares, recuérdate que el poliestireno en cada uno de los monómeros va a tener, aquí, eh, pues, como bombillos o luces de árboles de navidad, el benceno, ¿de acuerdo? El benceno, ¿sí? Entonces, no va a ser igual, ¿verdad? Mira, de que los tengas a todos los bencenos, así, abajo, 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 a que, digamos que cortamos por aquí, tenga yo poliestireno con el, eh, los anillos bencénicos, uno arriba y otro abajo, ¿no? Uno arriba y otro abajo, ¿vale? Este comportamiento no va a ser igual que este comportamiento de acá. Ahora, otra idea más de lo que es el comportamiento amorfo, ya lo habíamos hablado ayer. Una cosa es que tengas un polímero totalmente lineal, así como niñitas, ¿verdad? Y otra es de que, eh, por el efecto, se te hagan así, ¿no es cierto? Este sigue siendo lineal, pero, pues, está doblado, de, 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 sí, virado, girado, ya démosle así, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de esto del polímero amorfo, ¿sí?, es ver cómo se van organizando las fibras del polímero una vez de que estas han sido formadas, ¿de acuerdo? Ya el efecto que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en nuestro, ya, en nuestra vida diaria, es ver cómo están organizadas estas fibras. Entonces, no va a ser igual que si te organizan las fibras con todos los, imagínate aquí, con los anillos bencénicos ahí, y, ok, o fibras que tengas así, por aquí tengo esta así, asado, cocinado, ¿verdad? El empaquetamiento de las fibras te va a dar, eh, pues, eh, esta clasificación de polímero amorfo o polímero cristalino, ¿de acuerdo? Cristal, orden. Sí, están perfectamente ordenadas las fibras. Cristal. Amorfo, las fibras no están ordenadas, ¿de acuerdo? Y eso es, pues, bueno, en el caso del polistereno lo podemos explicar porque van a aparecer aquí estos anillos bencénicos, ¿vale? Esto de la, de tener un cristal o de tener un amorfo, ¿no es cierto?, va a cambiar en una temperatura o en qué característica tiene el polímero cuando está, pues, en frío o cuando está en calor, ¿sí? ¿Cómo se comporta esto, no es cierto?, en frío y en calor. Esto está relacionado con el orden o la cristalinidad, llamémoslo así, en términos súper sencillos que tiene el polímero. Es así que también le podemos clasificar a los polímeros en polímeros termoplásticos o no termoplásticos, ¿sí? Un termoplástico significa, pues, de que con el aumento de la temperatura se empiezan a deformar, se empiezan a estirar las, las, estas hebras, estas fibras de polímero, ¿no es cierto? Y, pues, podría ser de que es blando al calor, rígido al frío, ¿sí? Blando al calor, rígido al frío. Pero, recuerda que en esto debes tener un, un, como gráfico que vaya así bonito, ¿no? Es decir, si yo aquí voy colocando la temperatura, ¿verdad? Y, pues, aquí voy colocando la deformación que tiene aquí con una letra griega sigma, más o menos así, definiendo así la, 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 la deformación que tiene el polímero. Pero, si va sufriendo, si va subiendo la temperatura, pues, va cambiando la deformación, ¿sí? Pero, no solo puedes pensar esto en sentido de subida, ¿no? ¿Qué pasa cuando baja la temperatura? ¿Cómo se van ordenando, no, las fibras del polímero? Y es así que tú puedes encontrarte en distintos formas de esta curva, ¿no? Puede ser un comportamiento así, imagínate, que va subiendo la temperatura y, pues, va creciendo de esta manera la deformación. Pero, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura? Puede ser de que se comporte así, ¿de acuerdo? Para llegar, entonces, ahí es lo que vas teniendo las, las diferentes, características del polímero, ¿no? ¿Sí? Si al calentar y al enfriar recupera o no su forma, ¿verdad? Etcétera. Ahí es lo que tienes un polímero termoplástico. Y depende de cómo se vayan organizando las fibritas de cuando se va formando el polímero, ¿de acuerdo? La mayoría de estas, la mayoría de los polímeros, el fin industrial es poderles moldear o extruir. Es decir, una vez formado el polímero, lo coloco en un molde, ¿verdad? Y voy sacando muchos, muchos, ¿cómo es esto? Recipientes con esa forma del molde, ¿verdad? O extruir es coger el polímero, ¿no es cierto? Ponerles en condiciones de temperaturas que yo le pueda presionar a través de una forma y vaya teniendo, pues, distintas formas del polímero, ¿sí? Veamos si nos encontramos un esquema de una máquina extrusora y de una máquina de moldeo, ¿sí? Para poder explicarles esto de que se puede moldear o extruir, ¿sí? Pongamos aquí máquina extrusora. Extrusora. Extrusora de plástico. Vamos a ver si nos encontramos una bonita imagen de lo que es una extrusora de plástico. Aquí hay una imagen, vamos a ver. Sí, yo pensaría que por aquí, esto sí, un buen esquema sería este, ¿no? Mira, esto sería una extrusora de plástico, ¿no? Imagínate que por aquí, por la tolva, tú vas colocando el polímero que se ha formado, ¿no es cierto? Se va moviendo el tornillo como un bolino, llamémoslo así, ¿verdad? Y le presiona contra esta boquilla. Entonces, de aquí puede sacar, pues, dependiendo de la forma que tenga la boquilla. Puede ser un tubito o puede ser, imagínate, pues, fibras, hilos, etcétera. Debes haber visto alguna vez las barras de silicona, de estas barras de silicona que se calientan, ¿no? Para eso, las manualidades que se suelen hacer en casa, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un polímero extruido, ¿no es cierto? Para la silicona, ¿por qué tienen estos calentadores o termocuplas que están aquí? Bueno, termocuplas es para medir temperatura, pero para que tienes calentadores es porque necesitas darle esa temperatura a tu polímero para que este pueda extruirse. Es decir, va pasando por el tornillo, le presionamos contra la boquilla y, por ejemplo, van saliendo las barritas estas de silicona para calentar. Déjame ver, sí, o mira, o van sacando las fibras o las láminas, ¿sí? Estas son las máquinas extrusoras de los polímeros, ¿no? Mira, aquí lo tenemos, una máquina extrusora. ¿De acuerdo? Déjame ver si es que tendríamos un video de una máquina extrusora. Capaz que sí, podemos encontrarnos un video. Tengo una máquina extrusora para poder ver cómo funciona. Lo que es una extrusora de plástico. Entonces, mucho depende de las características del polímero para cuando es que está presionado contra la boquilla, ¿no? Callemos el sonido este. Lo que nos interesa son las imágenes de la máquina extrusora, ¿no? Taller del ciclo superior, sí, bueno, excelente. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué nos presentan estos buenos amigos. Bueno, aquí está explicando el extrusor. ¿Sí? Aquí está la tolva que veíamos antes, fíjate. Ya debería haber colocado el polímero dentro. Y mira, ahí va saliendo pues ya el polímero estrusado. ¿Sí? Está un poco sencillo este video, ¿no? Pero mira, aquí podrías ver cómo va. Salen en fibras del polímero, ¿no? Salen fibras del polímero dependiendo de cómo se vaya moviendo el tornillo que está dentro. Pues va saliendo en fibras, ¿no? Ahí tienes una extrusora de plástico como tal. Ahora pongamos moldeado de plástico. Moldeado. Molde para inyección de plástico. Vamos a ver, ¿no es cierto? Una imagen. En lo cual, mira, aquí tendrías. Esto sería un molde, ¿verdad? Una máquina de molde. Entonces, déjame ver que mira. ¿Sí? Ahí está el molde. Se inyecta el plástico, ¿verdad? Se inyecta el plástico, nuestro polímero, hacia el molde. ¿Sí? Se rellena el molde y pues va saliendo la pieza, ¿no? Va saliendo la pieza. O mira, aquí estaría el vasito. Acá de aquí estaría el vasito. Se inyecta el plástico. Se llena en el molde y ya lo tienes. ¿Sí? Sí. Esto tampoco es mucha, mucha, mucho más que decir aquí. ¿Sí? Entonces, el poliestireno se puede moldear o se puede estruir. ¿Vale? Esto nos permite hacer piezas para el hogar, juguetes, radio, televisión, botellas, frascos y contenedores de todo tipo, ¿no? Creo que por aquí tenía una imagen yo. Sí, mira. Estos de aquí son los más, son los más frecuentes y más conocidos, estos recipientes, ¿verdad? Para los contenedores de alimento. Pero esto está hecho de espuma de poliestireno. ¿Sí? Espuma de poliestireno. ¿Qué te dice la palabra espuma? ¿Qué es lo que, ay, perdón. ¿Qué es lo que te dice la palabra espuma? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza con espuma de poliestireno? Bueno, de poliestireno sí, de acuerdo. Está hecho de poliestireno. Pero espuma, ¿qué te viene a la cabeza con la palabra espuma? Porosidad. Sí, no es cierto, porosidad. Es decir, pues, debes de haber visto la espuma que se hace en la lavadora o cuando preparas una taza de café, ¿verdad? ¿Por qué se forma una espuma? Porque en nuestra mezcla, en nuestra sustancia, tenemos burbujas de un gas. ¿De acuerdo? Que, pues, por lo general en la casa, hacer las espumas, pues, es tenerle el aire que se mete ahí en la espuma. Lo que está dentro de la espuma es, en las paredes de la espuma, digamos así, pues, está el compuesto químico. Y, pues, dentro tienes un gas que puede ser el aire. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para poder hacer la espuma de poliestireno en el instante de la fermentación, de la reacción, ¿verdad? Pues, se incluye un hidrocarburo de bajo punto de ebullición, ¿sí? O sea, en la mezcla en la que está, en la que se está formando el poliestireno, ¿verdad? En la que está reaccionando, están llegando los benzoilos, está creciendo la cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Se le incluye un hidrocarburo de bajo punto de ebullición. Se le incluye un hidrocarburo de bajo punto de ebullición, cosa que, pues, este, como tiene bajo punto de ebullición, se va a transformar en gas. Se va a transformar en gas muy fácilmente, ¿verdad? Y es así que, pues, tienes las fibras y que tienen mucho espacio por dentro. Tienen mucho espacio por dentro. Y, pues, se ha formado, pues, le hemos bajado, digamos así, la densidad del poliestireno como tal. Y tenemos ese plástico que nosotros conocemos como el estirofoam, ¿no? ¿Sí? Que esto viene la espuma flex, que debes de haber escuchado alguna vez. ¿De acuerdo? Y, pues, viene del inglés, mira, espuma. Cosa que en el momento de la elección lo que hace es que le pone un hidrocarburo de bajo peso molecular, como el pentano. ¿Sí? Y el rato en que este se volatiliza, pues, deja mucho espacio entre las fibras. Y ya tienes este material que es conocido, ¿no? Utilizado para empaques, vasos de las bebidas, esos vasitos que a veces nos dan en la, en la, en el canelazo, cartones de huevos, entre otros, ¿no? Ahí tendrías, ahí tendrías, pues, la aplicación, ¿no? Del poliestireno. ¿De acuerdo? Bien. Hay posibles modificaciones en el poliestireno, ¿sí? Es cuando se empiezan a formar algo que en inglés se conoce como crosslinking, ¿sí? Que son, fíjate, aquí está una fibra del poliestireno como tal, ¿no es cierto? Mira, aquí estaría la fibra que se va, el polímero que se va repitiendo, pa, 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 pa. Pero hacer crosslinking es empezar a juntar esto aquí así, mira. Si ves que, ay, carambas, que entre una fibra y otra se da la reacción de este enlace, ¿verdad? Y entonces, en vez de tener las fibras sueltas, imagínate que tendrías así las fibras sueltas. Esta sería una fibra suelta, esta de aquí. Y esta sería otra fibra suelta, ¿verdad? En el instante en que se da esta reacción, ¿sí? Se empiezan a entrecruzar entre sí. Se empiezan a entrecruzar entre sí. Esto le va dando mayor rigidez. Esto le va dando mayor rigidez. Y en el caso de esta industria, lo que se hace es colocar, pues, junto con el estireno, que es el monómero principal, ¿verdad? Se le pone el para-divinil-venceno. O sea, que es tener otro estireno con, pues, los dos viniles, ¿no es cierto? Y ahí va a permitir que se den esto en, pues, estos entrecruzamientos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, poliestireno entrecruzado o con crosslink o poliestireno no entrecruzado, ¿sí? Esto le da más rigidez, ¿sí? Más rigidez es más duro, llamémosle así el polímero, ¿no es cierto? Es menos rígido, no es tan blandengue, ¿verdad? Mira, esto es rígido, que lo tienes claro en el polímero, y esto, pues, es menos rígido, lo que es aplastar el frasquito, ¿no? Vale, perfecto, y esto se va por los crosslink. Y aparece otro término que lo debes ir teniendo, ¿cómo es esto? Claro en esto, ¿de acuerdo? O sea, ya tienes termoplástico, tienes chain growth como terminología, step growth, polímeros de adición, polímeros de condensación, tenemos polímeros cristalinos y amorfos, y tenemos polímeros termoplásticos o no termoplásticos, y polímeros con crosslink, es decir, con polímeros más rígidos con entrecruzamiento entre las fibras, ¿de acuerdo? Todo está en la química, ¿sí? Fíjate, se le aumenta una, esta molécula para dividir el seno, y ya, pues, facilitas que se te forme aquí el crosslink, ¿no? Fíjate que la polimerización es igual por radicales líneas, ¿sí? Entonces, esto ya sería una modificación de polistireno, ¿vale? Otras propiedades mecánicas. Fíjate que esto está siempre pensado en las propiedades mecánicas, qué tan fácil es hacer hilos, por ejemplo, fibras de polistireno, no es tan sencillo, por eso las propiedades de la extrusión, las propiedades del moldeo, y etcétera, ¿no? Esto se tiene que ir sumando, se tiene que ir sumando estos términos de la cabeza, para que después podamos explicar por qué, por ejemplo, este polímero, déjame ver si es que lo logro sacar, este como celofán, que cubre algunos productos, ¿no? Déjame ver si lo logro sacar. Sí, porque esto te va a dar las aplicaciones, ¿no? En dónde puedes tú aplicar cada uno de estos, de estos polímeros, ya, mira. Puede ser capaz que, bueno, imagínate, esto, ¿verdad? Fíjate, otras propiedades versus esto, ¿no? Pensemos de que son ambos polistireno, que no creo que lo sean, pero bueno, pensemos. Pero bueno, tienes aquí uno, que puede ser más detrás de cruzado, y este está como más grandengoso, ¿de acuerdo? Y depende de la reacción, la cantidad de unidades de repetición que hayas tenido, si es que está crosslinking, no crosslinking, etcétera, ¿no? Bien. Si al polistireno, pues, fíjate, en lugar de colocar el paradivenir benzeno, que es para hacer el crosslinking, ¿no es cierto? Le colocas tú como monómero a un estireno modificado, ¿sí? Y aquí le pones un grupo sulfónico, ¿no es cierto? Por eso se llama sulfonación. Fíjate. En tu medio de reacción, ¿cuáles serían nuestros reactivos? Por ejemplo, en mi medio de reacción para hacer esto, yo hubiera colocado el estireno. Mira, el estireno le hubiera colocado por aquí, porque esta es la base de mi polímero, ¿verdad? Si yo quiero que tenga crosslinking, le colocaría, ¿no es cierto? El paradivenir benzeno, ¿verdad? En determinadas proporciones, ¿verdad? Ya voy pensando que esto, pues, se van a unir, va a suceder y, por último, si es que quiero tener la presencia de estos grupos sulfóricos, pues, colocaría un vinil aquí, mira, así. Esto es importante, el vinil es muy importante, ¿por qué? Porque a través de esto es lo que se va dando la reacción de polimerización y aquí le colocaría, pues, el grupo sulfónico, ¿no? El SO3 menos y el NA aquí, ¿verdad? Que es adición a un anillo bencénico y esto estoy seguro que lo estudiaron en Química Orgánica 1, ¿no es cierto? Como agregar cosas a los anillos bencénicos y tienes orientadores para, orientadores orto, orientadores meta y etcétera. Bueno, entonces, fíjate, este es un polímero que, como les pongo aquí, es de intercambio de sodio porque le va acompañando el sodio con calcio y con magnesio y tienes las famosas resinas de intercambio iónico. Y tú dirás, hola, profe, pero ¿y eso a nosotros, ingenieros químicos, qué, o sea, qué cosa, ¿no? Vamos acá. Recordarás tú que incluso hablamos en nuestra clase de, Uy, sin tilde aquí, perdón, disculparán aquí también sin tilde, disculparán la falta de ortografía, chicos. Recordarán ustedes de que habíamos hablado, ¿verdad? En la clase de los textiles de que necesitamos agua dura, que digo, agua blanda, ¿verdad? Que decíamos de que sea agua blanda, que tenga pocos iones calcio, los carbonatos, etcétera. Bueno, bla, bla. Les mencioné también ahí en la clase de textiles de que necesitamos un sistema para ablandar el agua, es decir, retirar los iones, el sodio, eso sería cationis, porque estamos, el sodio positivo, estamos sacando del agua, ¿verdad? Y retirar los iones, los carbonatos o los cloruros, ¿sí? Y eso es, por eso tienes ablandadores cationicos, ¿sí? Resinas de intercambio cationica y resina de intercambio aniónica. Bien, entonces, mira, déjame ver si me encuentro una imagen chévere aquí del intercambio, ¿cómo se me da? ¿Sí? Este es el ablandador, básicamente, ¿no es cierto? Aquí dentro está la resina, que es un polímero que tiene muchos sodios, como el que tuviste acá, este poliestireno modificado, mira. Este compuesto que está dentro de la resina es ese poliestireno modificado. Pero déjame ver si me encuentro una imagen que esté súper chévere para poderlo entender de cómo funciona. Siempre vienen en par, ¿no? Cationica y aniónica. Pero alguien que me haya... Oh, sí. Ah, mira, esto es un buen dibujito. Sí, este es un buen dibujito que podría servirte, ¿no? Servirnos, ¿no? Si ves este como filtrito aquí que tiene estas bolitas de plástico o de esas bolitas de este material polimérico, esto de aquí, visto químicamente, es esto. ¿Sí? Las fibras del poliestireno. Sí, eso es lo que está modificado. ¿Vale? Entonces, el instante en que tú le haces pasar a tu agua por estos como filtritos, por estos como tanques, imagínate, este tanque que le ves aquí está lleno de estas cositas de acá. Suelen ser amarillas, azules, eso depende del fabricante. Bueno, entonces, vamos a las imágenes que tenemos por aquí para poder explicar. Cuando el agua pasa por aquí, mira, aquí, esto nos va a servir muy bien para hacer una buena explicación. Cuando el agua pasa por el sistema de ablandamiento, fíjate, water supply, entra por aquí hard, ¿no es cierto? Pasa el agua, se embebe, pasa a través de estas fibras del polímero y lo que hace es intercambiar los cationes. ¿Sí? Este, inicialmente, la resina tiene mucho sodio, ¿sí? Entonces, el sodio pasa de la resina al agua y el calcio se incrusta aquí, o sea, se intercambia. Pasa el sodio hacia el agua y entra el, perdón, sí, claro, pasa el sodio hacia el agua y entra el calcio y el magnesio que se van sosteniendo en la resina. Bien. Y eso va sucediendo aquí, por eso se intercambio entre el agua, y después, ¿no es cierto? Por aquí dice, pone, mira, water to house, que es soft, water to house, soft, que es del agua blanda, es decir, agua que ha perdido calcio, que ha perdido calcio y magnesio y ha ganado sodio de la resina, ¿no? Como te decía, siempre esto viene en parejas, ¿sí? Entonces, en una resina intercambias, mira, esto es visto a nivel industrial, ¿no? Mira, aquí tienes, ahí tienes los tanques, entonces, en una resina intercambias sodio por calcio y magnesio, y en la otra resina intercambias, puede ser los carbonatos por cloruros, imagínate, ¿sí? Entonces, ha sacado del agua, el calcio y magnesio y los carbonatos, el calcio y magnesio, la cationica, y en la niónica, pues los cloruros, o los carbonatos, ¿sí? Entonces, está sacando agua blanda, ¿sí? Por este intercambio que se da dentro de las resinas. Y aquí está, la resina es esto, es poliestireno modificado, ¿verdad? Y pues, cuando la resina se repleta de calcios y magnesio, se llama regenerar la resina. Regenerar la resina es en contracorriente, si antes iba a la izquierda a la derecha, y el agua salía así, ¿no es cierto? En contracorriente ahora es, pasamos de entrada y salida, le hacemos pasar a una solución que es rica en sodio. Una solución rica en sodio, que es muy barata, es la de la sal, agua con sal. Se coge el agua con sal, que se tiene mucho sodio, y se le pasa al contrario, ya cuando la resina se llenó de calcio y magnesio. Es un juego de válvulas, que se puede ver aquí en los grafiquitos, ¿sí? Es un jueguito de válvulas, y pues, mira, ay caramba, esto, mira, aquí siempre hay un tanque como de lavado, exacto, mira, aquí está, está imaginado, excelente. Acá al lado está el tanque de salmuera, el tanque de salmuera, ya te digo, tiene sodio y cloro, o sea, es agua salada, muy, muy salada, muy, muy salada, ¿sí? Entonces, tú, inicialmente, este tanque no funciona, sino está entrando el agua dura, mira, por aquí, entra por aquí, pasa por toda la resina que está en el espacio anular del recipiente, y por la parte inferior, sale, y sale el agua blanda. Está sucediendo el primer fenómeno. ¿Cuál es el primer fenómeno? En nuestra resina, que es polistireno modificado, salen los sodios, y entran calcios y magnesios. Digamos que ya se te repleta la resina, ¿no es cierto? Ya se llenó la resina de calcios y magnesios, y pues, ya no hay más intercambio. Eso, ¿cómo sabes tú? Con control de calidad, a la dureza del agua, aquí a la salida, ¿no? Ya, después de cierto tiempo, sacas una muestrita del agua, y ves qué dureza tiene. Si la dureza empieza a subir, dices, para, 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 ya la resina no está intercambiando iones. Entonces, se hacen los retrolavados. Es decir, aquí que está la salmuera, que está llenita de sodios, ¿verdad? Se le hace pasar, mira, en contracorriente, el agua de la salmuera entra aquí nuevamente a nuestro tanque, pasa por la resina, y se da el fenómeno contrario. El fenómeno es, si ya la resina no intercambia más, tenemos que volverle a poner sodios. Y ahí tienes, y ahí tienes, esas son las famosas resinas de intercambio, base poliestireno. Y así tienes agua blanda, por ejemplo, para los calderos. ¿De acuerdo? Y pues aquí, tienes los crosslink, y aquí están los monómeros mencionados, para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, claro, cada uno de los fabricantes de las resinas, pues tendrán distintas mezclas, de estireno, para divinilbenceno, pues de estireno modificado, pues para tener su resina, ¿no? Y ya está. Si nos interesa tener muchos sodios, pues imagínate, tendremos que poner mucha concentración de este, ¿no? Si nos interesa que eso tenga una buena rigidez, pues también pondremos otra parte de concentración de este de aquí, del para divinilbenceno, y después de la estireno. Y tenemos ahí el sistema. Estamos. Entonces, ya hemos puesto, ¿no es cierto? Ya hemos puesto varios términos, para irnos entendiendo dentro de lo que son los polímeros. Hemos hablado de polímeros termoplásticos, hemos hablado de polímeros cristalinos, y polímeros amorfos. Hemos hablado también de los cross-linked, los polímeros que se van, pues ahí entrecruzando entre sí, ¿sí? Fíjate, otro polímero que es súper conocido, el famoso PVC. ¿Por qué también estudiamos este polímero aquí? Pues, porque es polímero de Chain Grove, ¿verdad? Aquí está la base. Mira, ¿cuál sería el monómero de este, chicos? Aquí está escrito el polímero como tal. Pero, ¿cuál sería el monómero? Si yo quiero escribir acá el monómero, ¿qué monómero dibujaría yo? Sé que el polímero y el monómero conservan la misma cantidad de átomos de carbono, ¿cierto? Entonces, todos los átomos que están en el polímero deben estar en el monómero. Exactamente, mire. Este aquí, este carbono tiene dos hidrógenos aquí, tengo dos hidrógenos acá. Este tiene un hidrógeno aquí, tiene un cloro acá. ¿Qué es lo que me falta para que todos completen y estén felices? El doble enlace, ¿no? Mira, y ahí lo tienes. Rapidito se escribe el monómero, ¿no es cierto? Pues, aquí tendríamos que colocar radicales libres, ¿verdad? Y, pues, se va a dar el radical libre. Fíjate, aquí, ¿por qué el radical libre va a venir a este de acá? Por la densidad electrónica que tienes, la densidad electrónica positiva, por la electrónica de actividad del cloro, ¿verdad? Y, pues, va a llegar el otro, ¿te acuerdas la reacción en cadena que vimos ayer? Como este es positivo, los dobles de enlaces tienen muchos electrones, pues, viene otro molécula y, pav, le ataca este de aquí y se empiezan a unir uno tras otro, ¿no? Bien, aquí introducimos otra idea más, ¿sí? Dice, tiene una estructura de cabeza a cola, ¿sí? Tiene una estructura de cabeza a cola. Si tú le ves la forma que tiene la, el monómero, ¿no es cierto? Pensemos que esta es la cabeza y pensemos que esta es la cola. Entonces, vas a tener una suma de cosas así, ¿no? Bien, un monómero que va a estar unido con otro monómero que hace esto, o que va a estar unido con otro monómero que hace esto de aquí, ¿no? Cabeza a cola, cabeza a cola, cabeza a cola, cabeza a cola. No vas a tener la posibilidad, esto sí, que haga esto, ¿no? Mira, que tenga esto así y que tengas cabeza a cabeza y que esto se nos una así, no vas a tener esa posibilidad. ¡Ay! Mira, esto no va a ser, o sea, de que se te una cabeza con cabeza, no va a ser posible. Aquí ya le tocaría cola con cola. Y esto en el policloruro de vinido no es posible. Mira, esto no es factible. ¿Sí? Esto no es factible. No sucede. Por, la respuesta está en cómo se forma el radical libre aquí, ¿no? Cómo se forma el radical libre acá, por la presencia del cloro. Sí, pues, no miento. El radical libre se estaría formando aquí, no se estaría formando acá, para que se puedan unir cabeza y cola, cabeza y cola, cabeza y cola, ¿no? Para poder mantener esta, esta estructura, ¿no? Y esto no se puede ver. Entonces, ya tenemos otra terminología, ¿sí? De los, de lo que son polímeros, polímeros de cabeza y cola, ¿sí? Un polímero duro, ¿qué tan termoplástico le ves? Y te digo que en la, aquí en la presentación te digo, este polímero es duro, ¿me puedes decir qué tan termoplástico le ves a este? Poco, poco, mucho, más o menos. ¡Gracias! 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 No me digan que estaba con todo el micrófono calladito, y ustedes no decían nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Inge, por favor, no puede repetir la pregunta, no, no la entendí muy bien. Si yo les digo de que el polímero es duro, ¿qué entienden ustedes por un polímero duro? ¿Es un polímero termoplástico o no es termoplástico esto? O sea, si es termoplástico, porque puede ser blando o puede ser rígido en esa característica. Sí, pero no se olviden de que tenemos esta, esta curvita, ¿no? Esta curvita en el cual aquí ponemos la temperatura, y aquí ponemos la deformación. Entonces, una cosa va a ser cuando se caliente, ¿verdad? Y otra cosa va a ser cuando se enfríe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden también de que deben haber calentado alguna vez un tubo de PVC, ¿sí? Que incluso los maestros, cuando quieren unir tuberías, cuando los maestros quieren unir tuberías, pues, prenden un mechero grandote en la boca del tubo de PVC, le calentan, medio se empieza a deformar, ¿verdad? Se empieza a deformar, y ahí es lo que le meten rapidito, la otra pieza ha puesto pega, ¿sí? Es porque una vez deformado el PVC, pues, difícilmente va a recuperar su forma original, ¿sí? Entonces, termoplástico muy poquito, ¿no? He usado para hacer baldosas tapicerías, ya no se utilizan mucho las baldosas de PVC para el piso, antes eran muy, muy comunes, ¿de acuerdo? Ahora está sustituido por la cerámica, estamos felices con la cerámica en el piso, ¿no? Utilidades de plástico, entre otros, PVC. Entonces, existe dentro de los polímeros también una industria que es muy conocida, que es la industria de los plastificantes, ¿sí? Los plastificantes son las famosas pegas que van para los polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es cambiar, modificar las propiedades mecánicas de los polímeros, y, pues, como lubricantes, como para darles mayor flexibilidad a las fibras, ¿no? Recuerda de que en esta idea, fíjate, a las cadenas de los polímeros, para no llamarles fibras, en esta idea estaba lo que les decía antes del estireno, ¿no? Antes del estireno, que tienes aquí las fibras, ¿sí? Y, pues, puedes tener aquí los, los radicales, los, los anillos decénicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si están así, pues, y peor es que está entrecruzado, ¿no? Va a ser como más rígido la, el polímero. Entonces, el plastificante lo que hace es, entrar en estos espacios, entrar en estos espacios, y darles como mayor libertad, a las fibras del polímero, por eso es lo que se reblandece, ¿sí? Entonces, debes haber visto, yo te digo, en el ejemplo que te hacía, de los maestritos que te ponen los tubos de PVC en la casa, ¿sí? Primero le calientan, ¿sí? Y después le ponen el plastificante, ¿verdad? O a veces no le calientan, sino simplemente le ponen la pega alrededor, que es un plastificante, la pega empieza a difundirse dentro de las, de las cadenas de los polímeros, y pues se reblandece y tú lo empiezas, lo empiezas a juntar, ¿no? Fíjate, estos plastificantes, un ejemplo son ésteres de bajo peso molecular, ¿sí? Ésteres de bajo peso molecular, y aquí tienes un ejemplo, ¿no? Un plastificante, el plastificante lo que hace es, disolver, llamémoslo así, incrustarse entre las fibras de los polímeros, y eso le da, le quita la rigidez al polímero, más o menos así, ¿no? Se evapora el solvente, ya que pues queda fijo ahí el plastificante. Un ejemplo de esto también es las, las famosas brujitas, ¿no? Los adhesivos caen dentro de esta parte de la plástica, de los plastificantes, ¿no? Bien, los polímeros de adición más comunes que nosotros tenemos, los polímeros de adición más comunes que nosotros tenemos, pues, aquí tienes una tablita, ¿no? Hemos hablado de poliestireno, hemos hablado de poliestireno, le hemos dado bastante, bastante cabida, y también hemos hablado, ¿dónde está? Del policroduro de vinilo, ¿no? Sí, pero de ahí pues tienes, tienes distintos polímeros, me gusta esta, me gusta esta, esta tabla, porque te dice el monómero polietileno, ¿verdad? O sea, ya te da el nombre del polímero, te da la fórmula del monómero, ¿verdad? Y te da la fórmula del polímero, en todos estos, vas a ver de que los átomos del polímero son iguales a los del monómero, mira, los átomos del polímero son iguales a los del monómero, me gusta, pues de que aquí te dicen, mira, polietileno para hacer botellas, películas, polipropileno, plásticos, fibras sintéticas, polistileno, ya lo hablamos, el poli, subotileno, cauchos especializados, poliacrilometilo, fibras de orlón, de acrilán, mira, aquí lo tienes, el polimetacrilato, fibras de acrílico, pinturas, ¿sí? superpegamentos, los cianometacrilatos de metilo, las famosas brujitas, ahí tienes esto de acá, ¿de acuerdo? Y el politetrafluoroetileno, el famoso teflón, el famoso teflón, y aquí lo tienes, ¿no? Entonces, yo pensaría que tú estás ya en la capacidad, ¿verdad? De, partiendo del monómero, escribirte la reacción para obtener el polímero, con un radical libre, ¿no? Vale. Aquí me gusta esta tabla, que es una tabla, que es una tabla complementaria a la tabla anterior, ¿sí? En cual tienes el nombre del monómero, y la fórmula ya del monómero, mira, aquí está, y no te da la estructura del polímero, ¿por qué no te dará la estructura del polímero? ¿Por qué crees tú? Que en esta tabla no te dan las estructuras del, del polímero. ¿Cuál será la razón? ¿Que es un mal agente de la tabla? ¿O el autor de la tabla? ¿Cuál será la razón para que no, solo nos dé la fórmula de los monómeros, y no la de los, la de los polímeros? ¿Qué subtil? ¿Cuál crees? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué me dices? Para que nosotros hagamos la reacción, aparte de... Sí, ustedes pueden escribir la fórmula del polímero, pero no es muy complicada, ¿por qué? Porque son los mismos átomos, ¿no? Son los mismos átomos que, que vas escribiendo. Y claro, ya no le pones el doble enlace, porque es ahí por donde se va a dar la, la, la reacción, ¿verdad? De el, del doble enlace, ¿no? La reacción de polímerización. Fíjate, todos tienen un doble enlace. Todos, sin excepción, tienen doble enlace. Y ya está. Bien, polímeros por adición, unos datos finales de esto, la reacción es muy rápida. Tú podrías decirme por qué es muy rápida la reacción, y polímerización por adición. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué afirmo ahora de que la reacción es muy rápida? ¿Por los radicales libres? Buena respuesta, radicales libres. Bien. ¿También puede ser porque lo tenemos a altas temperaturas? No necesariamente. Es por los, es por la formación de los radicales libres. Recuerda que los radicales libres, en términos súper sencillos, es personas sacadas las uñas. Entonces, eso es muy activo, ¿no es cierto? Y el doble enlace que tiene muchos electrones, o sea, es una locura esto, ¿no? Pueden unirse mil monómeros o más en menos de un segundo, por tanto, son reacciones rápidas. De acuerdo, una cadena puede tener uno o dos grupos derivados del iniciador muy poco, ¿no? Acuérdate que el iniciador es del radical híbrido, ¿sí? En el caso del poliestireno, el iniciador que habíamos hablado como ejemplo, ¿verdad? Está pues en la, en el peróxido de benzoilo, ¿verdad? Que es el que nos da los radicales libres inmediatamente, ¿sí? Y en las propiedades del polímero, pues depende de las propiedades del monómero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí van a hacer ustedes un pequeño, una pequeña consulta. Es, buscar, ¿verdad? De estas dos tablitas, eh, ¿verdad? ¿Cuáles serían los iniciadores industriales? ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Teóricamente, hacer una búsqueda en la, en la internet, ¿de acuerdo? En decir, bueno, ¿cuál será el iniciador industrial para obtener cada, para obtener polietileno? ¿Qué iniciador tendría yo para obtener polipropileno? ¿Qué iniciador tendría yo para obtener polistileno? Bueno, esto ya está, ya está, ya está explicado aquí, que es el, esto ya hace falta que consulten, ¿verdad? polistileno con el cloruro, con el peróxido de benzoído, ¿no? Perfecto. Y ahí buscar, buscar el iniciador para el, el, el acrilar, el acetato, el metacrilato, ¿sí? El policloruro de vinilo, que también está explicado en la clase anterior, y el tefló, el politetrafluoruro de etileno, ¿sí? Y ya, por esto estaríamos, déjame ver, doctor de adicionales, no cadenas del iniciador, ¿sí? Y, eh, ya está, sí, porque de aquí entraríamos a la otra, a la otra clasificación de los polímeros. Bien, dudas, preguntas, inquietudes de los polímeros de adición. ¿Cómo es esto? Un poco de vergüenza, les pongo aquí el mentir. Mentirete. Ya. Y cuéntenme, pues si hay dudas, preguntas de esta parte, con esto ya les digo, terminamos lo que es los polímeros de adición. Vamos a ver. Ahí tienen el mentir, ¿no? O puedo levantar la mano aquí en la sala y pues ya lo tendríamos. Melisa Antonella, dígame. El doctor, respecto a eso que dijo que por adición es más rápido que condensación, ¿no es cierto? ¿No? Hay que ver, hay que ver, hay que ver, porque la formación de carbocationes y carboniones de la condensación también puede ser muy rápida, ¿sí? Entonces, eso hay que compararlo, ¿sí? Por lo general, los radicales libres son más rápidos, por lo general, pero también en lo que es la formación de los polímeros por condensación, pues, también suele ser rápida, ¿no? Pero de las más rápidas que hay es de estar acá, depende de los monómeros, me dice Antonella. Depende de los monómeros, los iniciadores, un tema interesante de esta polímerización por adición es que tienes, requieres temperatura para formar esos radicales libres y eso a veces en la casa no puedes hacerlo, ¿no? Pero depende, porque también si es que tienes polímerización con ciertos catalizadores de Siegler-Natta, que lo vamos a ver después, puedes comparar la velocidad que en segundos también tengas formadas cadenas muy, muy largas, ¿no?, de polímeros. Dice, ¿la materia prima para el PVC se produce en el Ecuador o es importada? Yo pensaría que es importada, porque para obtener PVC necesitas el policloruro de vinilo, ¿no?, o sea, el cloruro de vinilo, y para obtener cloruro de vinilo, pues, necesitas hacer petroquímica con el petróleo, y de lo que yo entiendo, pues no se hace la petroquímica aquí, no se hace la petroquímica, posiblemente lo que nos vendan es el PVC en bloque para que este entre en moldes, ¿verdad?, y se fabriquen aquí los tubos, posiblemente, ¿no?, ¿cierto?, de los tubos de PVC. Dice Inge, lo que nos acabó de indicar que debemos consultar es como un trabajo autónomo o solo debemos hacer una revisión, es trabajo autónomo, les pido que hagan eso, por favor. Los iniciadores son los que permiten la formación de radicales libres, los iniciadores son los radicales libres, para formar radicales libres una de las formas es temperatura, ¿de acuerdo?, o reacción química en presencia, pero lo más común, ah, catalizadores, entonces los iniciadores son los radicales libres, son los que empiezan en la reacción, ajá, y para formar radicales libres temperatura o catalizador, bien, hablar de polímeros estereopéuticos es lo mismo que hablar de polímeros estables, no, o en qué se diferencian, el termoplástico es como reacciona el polímero a la temperatura, en la deformación que tiene el polímero, ¿sí?, y si, al calentar el polímero, ¿no es cierto?, es blando en caliente, rígido en frío, pero también le dan, ¿no es cierto?, esa idea de cristalino y amorfo que se deben juntar los dos, si al calentar el polímero y después de enfriarlo llega exactamente a su misma forma o estructura que tenía, ¿sí?, la estabilidad de los polímeros, por lo general los polímeros son bastante estables, chicos, son bastante, bastante estables los polímeros, es por eso de que tardan mucho tiempo en la degradación, recuerden que cuando en química nosotros hablamos de estables, significa cuánto tiempo la molécula se permanece como tal, ¿sí?, un radical libre es poco estable, poco estable, mientras que un polímero ya formado es algo estable, si no, no tendríamos problema en estos de aquí con nuestro medio ambiente, ¿verdad?, todos los polímeros son estables, pero los polímeros estables, puedes calificarlos en termoplásticos o no termoplásticos, cristalinos de amorfo, y eso es cristalino de amorfo como están ordenadas las fibras y termoplásticos como se comporta el polímero a los cambios de temperatura, ¿verdad?, ya, dice, es representativo el costo de producción de un polímero de mayor peso molecular con respecto a uno de menor peso molecular, es más tiempo dentro del reactor, ¿no es cierto?, es dejar que, es dejar que se, se unan entre sí más polímeros, ¿verdad?, más monómeros, ¿de acuerdo?, entonces, si es que tienes más tiempo prendido el reactor, pues vas a gastar más energía y por tanto el costo va a subir, pero acuérdate que esto se produce en muchísimas unidades y se dividen esos costos para la producción, para la cantidad de unidades que salen, ¿de acuerdo?, entonces, ¿cuán representativo es el costo de uno de mayor peso molecular y otro de bajo peso molecular significa de cuánto más tiempo tienes prendido el reactor, pero si tener prendido el reactor, ¿no es cierto?, que se vaya dando la reacción, te produce muchísimas unidades, ya te digo, se divide ese costo para las unidades y prácticamente, es por eso que cuestan muy poco las cosas de plástico, ¿no?, por más de que la materia prima es cara, que es el petróleo, ¿sí?, y conforme después el tiempo va a ser más cara aún esto, esta silla ya me tiene loco, perdón chicos, pero es que ya estoy aburrido a la silla, pues es por eso que estas cosas terminan siendo un valor muy, muy pequeño porque se divide el costo para todas las unidades que se producen. ¿Los poliuretanos están dentro de la polimerización por polimerización? Sí, poliuretano, eso viene después y todo, oh, déjame ver, déjame hacer memoria, ay, espérate un segundo, aquí, poliuretano, sí, es, sí, sí, creo que sí, yo creo que sí, porque aquí en estas tablas no está poliuretano, no, 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 sí, esto es después, poliuretano sí, el despuesito. La estructura firmeza de los polimeros depende solo de la temperatura, bueno, y de la característica de los monómeros también, ¿no? de cómo está conformado el monómero, el monómero, por supuesto. La forma en que se fueron uniendo los monómeros, yo sé de cabeza y cola, cabeza y cola, la estructura y la firmeza, ya te digo, son las propiedades mecánicas, depende del tipo de monómero también, cómo se fueron uniendo y etcétera. ¿Qué propiedades debe tener un colorante? para la espuma de poliuretano. Muy buena pregunta, vamos a ver la química, ¿no es cierto? La espuma de poliuretano, estábamos por aquí, en verdad es espuma de poliuretano, no, pues tenemos que llegar a ver dónde está la fórmula del uretano, pero por eso tenemos que avanzar más en nuestros, todo esto tengo que explicarles, espera, a ver un segundo, dienos, son cauchos, ¿dónde está el uretano? Nylon, aquí están los poliuretanos, ¿no es cierto? Mira, aquí tienes un poliuretano, esto va a tener característica polar, esto va a tener característica polar, vas a necesitar un colorante, ¿no es cierto? Si quieres pintar un uretano, pues, reacción química, podría existir aquí una reacción química por estos electrones no combinados del nitrógeno, algo del oxígeno, ¿de acuerdo? Posiblemente aquí no sirva un mordiente, ¿sí? No nos sirva un mordiente para la, para la, para la reacción, sino, pues, una adhesión por las fuerzas de Van der Waals directamente a la fibra, ¿no? Yo le colocaría un colorante que tenga alguna estructura polar, ¿sí? Porque el no polar, pues, no, ni se van a ver, ¿no? Entonces, eso más o menos, estos son los uretanos. Y aquí tienes otros que son poliuretanos, que tienes toda esta complejidad de cosas, ¿no? Pero, básicamente, son polares, si tú le ves, son polares estos de los uretanos. Ya. ¿Qué propiedades de la fibra de un colorante para la espuma de poliuretano? Entonces, el peróxido de benzoylo es del radical libre del poliestereno. No, es que, a ver, el poliestereno no tiene radicales libres, ¿sí? El poliestereno ya es lo que se ha obtenido. El peróxido de benzoylo es el iniciador de la reacción de poliesterización para obtener poliestereno. Entonces, para telé poliestereno, monómero estireno, iniciador, pero si de benzoylo. Sí, claro. Ya. Más dudas. Más duditas, más preguntitas. Más dudas. Más dudas. ¿Cómo controlamos el número de veces que queremos que se repite el monómero? Correcto. Esto estaba dicho en la clase de ayer. Pero hay varios caminos para controlarlo. Déjame ver dónde está esa diapositiva. Parece que ya está de aquí. No. Pero tiene que ver con lo que es la temperatura. Aquí está. Aquí. Esto. Condiciones de la reacción. Temperatura. Presión. Si están en fase gaseosa. Solvente. El tipo de solvente que va acompañando los monómeros. La concentración del monómero. El tipo de catalizador que utilizas para la formación de los de calibre. O la naturaleza del monómero. Con todo esto controlas la cantidad de veces que quieres que se repite el monómero. Aquí me falta algo más. Tiempo. El tiempo en que le das para que la reacción funcione. Déjame ver. Aquí yo quería. Administrar los permisos. Que veo que entran y salen y entran y salen. Y digo algo está pasando. Bueno. Bueno. Mientras tanto. Más preguntas. Dice. Se pone polibutadieno para mejorar la rigidez de un polímero o aumentarla. Uy. No sé. Depende del polímero. ¿No? Es que a ver. Mezclar dos polímeros. Porque el polibutadieno es. Es polímero. Y mezclarle este polímero con otra fibra. Significa de que estaríamos. Encontrando otra. Una mezcla de fibra. Otra. Una mezcla de polímeros. Entonces. Depende. Dependería de la cantidad que le pongas de. De. De polibutadieno. A qué polímero estás mezclando. ¿No es cierto? Y pues. Sobre qué condiciones de presión. Y de temperatura. Vas a. Vas a trabajar. Entonces. En ese punto. Pues tendrías. Lo tendrías como más claro. ¿No? Sí. O puede ser que al aumentar las cadenas del polibutadieno. ¿Verdad? Esto actúe como un plastificante. Y pues. Permita mayor movilidad de las fibras. Y en lugar de. De. Hacerlo rígido. El polímero se vuelva. Blando. Puede ser. A menor peso molecular. Menor resistencia del polímero. No. A menor peso molecular. Pues lo que vas a tener. Es menor densidad del polímero. ¿No? Pero resistencia. Que resistencia. Al ataque de los químicos. Resistencia. A mecánica. Es decir. De que. Cuánto le puedes mover. Así al polímero. ¿No es cierto? Antes de que se rompa. Que es por la deformación. Resistencia térmica. No necesariamente. No hay. No hay una correlación directa. Entre el peso molecular. Y la propiedad. ¿Sí? La propiedad. Ya te digo. Depende de la. De. Del tipo de monómero. ¿Cuál es la eficiencia. De este proceso. Y qué pasa. Con la cantidad de monómeros. Que no se polimerizan. La eficiencia capaz que te nace esta duda. ¿No es cierto? Desde el punto de vista de la estequiometría. Que dices. A ver. Voy a hacer estequiometría. Y cuánto. Con qué rendimiento tiene el proceso. ¿No? Eficiencia energética. Ahí. Nos hace falta. Elementos. Para juzgar. Porque para hablar de esa eficiencia energética. Del proceso. Es. Cuánta energía. Consumo el proceso. Y cuánta energía. Puedo yo obtener. Del producto. Que me da el proceso. Eso se llama. Cálculos de los balances. De las energías. Y esto lo ven en termo 2. ¿Sí? Junto con cálculos básicos. Dice. ¿Qué pasa con la cantidad de monómeros. Que no polimerizan? Verás que estamos hablando de radicales libres. Entonces. Lo que suele suceder aquí normalmente. Es que. Reaccionen todos los monómeros. ¿Verdad? O empiezan a reaccionar entre sí. Que es. En las formas de las cuales. Se. Se va terminando la reacción. Que lo hablamos el día de ayer también. ¿No es cierto? Hay otras formas de terminar la reacción. Se acaban los monómeros. Se para la reacción. Se acaban los radicales libres. Se acaba la reacción. ¿No? ¿Qué? ¿Qué es mejorar la resistencia mecánica? ¿Cuánta fuerza le puedes aplicar por unidad de área de la pieza que tengas? O de la fibra que hayas obtenido del polímero. ¿No es cierto? Es decir. Resistencia mecánica es cuánta fuerza aguanta esto antes de romperse. Antes de romperse la fibra. Tiene ahí la resistencia. O cuánta carga puede soportar. ¿De acuerdo? Resistencia mecánica también cuánta presión puede soportar el contenedor. ¿No? Imagínate. No debes haber visto. O por lo menos yo no he visto. Una olla de presión hecha de plástico. O de cualquier polímero. ¿De acuerdo? Que tiene la forma. Porque la presión no es juego. Entonces resistencia mecánica es cuánto soporta el material. Antes de fracturarse por el efecto de esta presión. Entonces una olla de presión de polímero. Pues no. ¿Qué más? Todavía no hemos visto estructuras. La construcción de estructuras con polímeros. ¿Sí? Las estructuras. ¿No es cierto? Imagínate. Se ven las estructuras de hierro para las casas o las de hormigón. ¿Sí? Y las... Porque tienen una buena resistencia a la compresión. El peso. Etcétera. ¿Verdad? Básicamente resistencia mecánica es cómo se comporta el material. Ver sus fuerzas. ¿Sí? Pero no vemos de hecho ninguna de estas de molécula de estos polímeros. ¿No? Tienen buena resistencia es la fibra de carbono. Pero es otro camino de polimerización. ¿Sí? Entonces eso es mejorar la característica de material versus la fuerza. Acá déjame ver. Lo que quería es... Modificar. Bueno, sí. Lo podría hacer después. Ya. Ah, sí. Meeting options. Ops de reunión. Ah, no. Tengo que ir en el croma. Bueno. Más preguntas, chicos. ¿Cuánto vamos de tiempo? Una hora quince. Bueno, ya hemos hablado como loras. Suelen cansearse a los diez minutos, más o menos. Cinco, diez minutos. Aguantan y después ya entran en... En muerte. En muerte. De pantalla. Yo creo que estamos, ¿no? Si no tienen más preguntas, pues ya está. Como les digo, vamos dando por terminado los polímeros de adición. Ah, la espuma de polímeros de estrenero es un polímero estruido. Yo creo que más bien está moldeado. Para sacar todos los vasitos, ¿no es cierto? Vasos, 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 vasos son moldes. Los recipientes estos de la comida, yo pienso que eso es molde, pero pienso también que para llegar a los moldes tienes que extruirle primero, o sea, pasar todo esto de aquí a través de la extrusora que vaya saliendo el polímero bonito, o sea, ya mezclado todo perfecto con colores y tanta cosa. Para eso también suele servir la extrusión, de que viene el polímero sin color y le pones el colorante ahí, ¿no es cierto?, para que se pinte y pues de la extrusora pasa el molde. Por lo general suele suceder así las dos combinadas, ¿no? Porque para llegar al molde necesitas una cierta presión en el polímero, a una cierta temperatura, pues para que se moldee bien. Entonces yo pienso que esto aquí jugarán las dos cosas, la extrusión y el moldeado. Tres espuma de polis, querido. Ya, más cosas. Yo creo que ya está, chicos, si no tenemos respuesta, pues nos podemos descansar unos minutitos con las personas que tenemos cálculos a las 4 de la tarde. Si no hay más dudas, no hay preguntas, pues ya está, chicos, ya lo tenemos. Una buena, una buena tarde, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Gracias, hasta luego. Que les vaya súper bien, chicos. Gracias. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, Doc, gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias!